Te acasic la que... Si te acasic tu... Ahora me pide que... No 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 me pide que... Yo te llamaré la casa... Como Rosalia... Tengo que vivir... Tidak merah ini... Tuan Tanah mau marah ini... Cepat ke sini... Daripada Tuan Tanah marah... Ya... 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 Tidak bisa... 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 Minta... Lebih baik minta toh... Daripada bon... Betul... Tidak bisa... Betul... Tidak bisa... Tidak bisa... Tidak bisa... Tidak bisa... Tidak bisa... Who... Tanah bisa... N�... Inspelación semana pas... Tidak bisa... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Eso fue gasto? Es de 10 eco. ¿A qué es el negocio que se pagaba? ¿De negocio que pagaba? ¿Qué le pagaba, que pagaba? ¿Eso es más? ¿Quieres? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿B player. ¿Eso que paraba? ¿La más larga. ¿Esa que distearon en el negocio? No. ¿Ah, no. ¿Eso que costa? ¿No es que gastoetado en el negocio? ¿ Hauta vez, vale y le abuelo, ya, la de cocinan. ¿De que desaparece, en el negocio? ¡No, 40. ¿De que es eso? . . . . . . . ¿Qué es lo que sube con mamá? ¿Babe? 10 eros ¿10 eros? ¿Sama? 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 ¿Bertí, bapak Muró Pablo reunión con mamá? ¿Bayar bapak Muró? Sí. ¿Bapak Muró plane Lindor? ¿Me doy a 10 eros? ¿Y si no puede ser. ¿Basak? ¿De que 49? ¿Vadí a 10 eros? ¿Larí a la keluarga? No, no, no. No me voy a ir. Si no te voy a ir. Si no te voy a ir. Si no te voy a ir de la casa, ¿tú? Oh, ¿de la casa? O, ¿qué a la casa? Si, si no te voy a ir 10 bebes, ¿alas de la casa? ¿Cómo es? Eh, eso ya se puede estar donde. Entonces ya se lo que voy a ir. Ya, no se va a ir. ¿Cómo es que si no te voy a ir? ahora que Dendazo si viena y la haría y ahora ya rebaba de la le denda ¿Dendazo? ¿Dendazo? si se le denda ¿Dendazo a más que de la baina? si se le damos 10 oa 10 oa día ¿Dendazo a 20? nuevamente ¿Dendazo a más que de la baina? ¿Dendazo a la baina? ¡ah! No, no, no. Ah, itu bisa kawin. Itu bisa perang suku nanti, begitu? Hmm. Nah, sekarang gini, Pak. Bapak Moro ganggu orang, ganggu cewek, ganggu mama-mama. Itu bisa perang? Bisa. Itu bahaya? Ya, mama itu diganggu. Itu sih yang perang. Perang? Ya, cewek itu tidak ada. Oh, cewek itu tidak apa-apa. Tapi tidak, sudah ada ini. Suami? Terus? Yang keurangan lain. Bisa perang? Perang? Iya. Wah, bahaya. Saya lihat, kemuruh kan pelihara babi banyak ini. Jangan sampai mau kawin lagi. Itu babi ini apa-apa banyak? 18 ekor, saya hitung. Saya hitung 18 ekor. Ayam gak cinget itu, ayam gak cabur. Itu sama saja. Saya hitung 18 ekor. Berapa? Tentang-tentang kemuruh mau kawin lagi. Kekak mori itu jual semua babi, kaya. Berapa juta itu? Hampir 1 miliar. 30 juta kali 18 berapa? Jual babi semua. Ada acara ke temur mau. Gimana lagi? Apa lagi? Rokok lagi? Buat lagi. Luang. Ya. Luang. Luang. Banyak itu. Wanit orang-bek. Mami, ¿biasa que Bapak masak jam berapa masak nasi? Jumbo 12. Oh jam 12 masak. Ini Mama dikebunto, nanti pulang dia bawa sayur. Ya, pulang bawa sayur masak. Lo dari kebun baru ngomong masak. Apa? Turun. Turun. Ya sudah, ayo kita turun. Bapak, kita turun dulu ya. Ya. Kita turun, terima kasih. Ini sudah kita kasih beras, beras, kopi, gula, buat diminum toh. Ya. Ini nantakan kebun, nantakan. Apa? Ini nama, Bapak, Bapak. Saya Refi. Saya Refi, ini L. Refi. Ini L. Ini L. L. Ini biasa ke gereja sama-sama dengan Bapak. Ya. Ya. L. 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 mantan majelis Tuh, penatua Tuh. Ya. Sudah Bapak, kita turun dulu ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. hay que comerlo no, no, no nada, nada hay mas, pulang dulu kagak wey, kaget saya, dibelakang lagi ah, ini ayo 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 turun yasgah ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo, ayo turun y 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 vía ya 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 ¡Suscríbete al canal!